¿Me querés explicar qué es esto? ¿Un disfraz de Tortuga? ¿Un disfraz qué? ¿Un disfraz horrible? ¡Exacto! Bueno, está bien, ¿qué más querés? Vos me pedís un disfraz de Tortuga, te compré un disfraz de Tortuga. ¡Tortuga ninja! Te pedí Tortuga ninja. ¡Tortuga ninja! ¿Dónde compraste esto? ¿En todo por dos pesos? ¿Qué criminales usar un juicio me va a dar respetar vestido así? Bueno, ahora por lo menos ya sabés lo que sentí yo cuando me compraste los culotes. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Vení, dame tu cosita.